Música ¿Quién está de aquí de Zombo, Guerrero? Esos amigos y servidores de la Sierra Directamente desde el Siglatepet Municipio de Beltatón de Guerrero Estando por primera vez con ustedes Están veniendo desde muy lejos Para estar con ustedes en esta bonita noche Voleciendo a nuestra patrona Cecilia La reina de los músicos ¡Vamos! 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 para que todos pasen a bailar esta alba del grupo Soberano lejos de mi tierra para toda la gente que se encuentra hasta el estado de Alabama para que todos pasen a bailar y arriba los borrachos compadre y arriba Zomba que tenemos Música 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 ¡Gracias! 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 a los alrededores, papáres. ¡Ale, continúo! 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 Mis primos bailan con mi rosa de oro Mi rosa de oro ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de la sierra. Arbitrón para reglas nuevamente. La señora la americana. Y ya se va. Arbitrón para reglas. 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 Arbitrón para reglas.